Miss Colombia, esta es su pregunta. ¿Por qué deseas ser Miss Universe? Porque, no sé. Bueno, yo deseo ser Miss Universe. Porque pues, me siento bella, quiero ser cantante y me siento... Miss Colombia. Gracias. Miss Africa. Saque su pregunta. Déjame verla. Pero Nina. Le tocó el juez número 7. ¿Otra vez? Ashley Bomboa. Que yo haga la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Necesita traductor? ¿Por qué? Porque todo el mundo dice que tú eres gay. Porque estoy muy suelta. Pero no es así. Azúcar para Puerto Rico. Muy bello mi vida. Gracias. Muchas gracias Miss Africa. Africa me da mucho rico. Ahora, la pregunta para Miss Puerto Rico. Hola. Déjeme verla. Le tocó la jueza número 7. Otra vez, que mucha jueza. Miss Colombia. Colombia la pregunta hacia Miss Puerto Rico. Ajá. Este... ¿Quién es Confustio? Ella es italiana. Yo soy su traductor. Soy la colombiana e italiana. ¿Cómo? Estamos compasivos, ¿verdad? ¡Muy bien! Muy bien. Ella le dice a usted que... ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué... ¿Por qué es así el estreñimiento? ¿Qué es el estreñimiento y qué lo causa? Pues, déjame un momento. ¡El estreñimiento, señorita! ¿Usted es Puerto Rican, mi hermana? No, discúlpeme. Este... ¿Cómo pasa usted, abuelito? Sí, nos vemos todas las tres. ¿Por qué? ¿Por qué caso me buscaban allí? ¿En casa mi abuelita? Sí. Dame un momento. Mi puerto rico, su pregunta, por favor. Dime. Este, el estreñimiento... Pues yo, gracias a todos.